Soy Javier Cacho, estudié ciencias físicas hace ya bastantes años en la Universidad Complutense de Madrid y me especializé en física de la atmósfera. Y nada más terminar la carrera, realmente en la propia universidad, ya empecé a estudiar, a investigar sobre un gas, sobre un compuesto de la atmósfera, que en aquel momento no lo conocía nadie, que era el ozono. Así seguí durante unos años, formándome en esa especialidad, hasta que, por desgracia, apareció esa masiva destrucción de ozono en la Antártida, lo que hemos llamado agujero de ozono. Y en aquel momento fue la coyuntura, porque todos los científicos estudiamos ese tema, queríamos ir a ver qué estaba pasando, cómo se había provocado eso, si lo habíamos provocado nosotros, si lo podíamos evitar. En ese momento, en esa coyuntura, España estaba organizando su primera expedición científica a la Antártida. Y tuve la suerte de colarme en ella e ir a la Antártida. Y aquello cambió mi vida. Porque, a partir de aquel momento, mi vida tomó dos derroteros, o tomó un derrotero, dos líneas de ferrocarril. Uno era la divulgación. Siempre me había gustado divulgar, contar lo que yo sabía. Pero, a partir de aquel momento, había una necesidad. La sociedad tenía que saber qué es lo que estaba pasando allí, tenía que saber cómo podíamos evitarlo. Y, verdaderamente, me volqué con cuerpo y alma a contar lo que estaba pasando, a contar la importancia del ozono, a contar por qué con pequeñas acciones de área podíamos provocar esos desastres medioambientales. La Antártida me fascinó. Me quedé prendido de ella. Regresé a ella dos veces más como científico para hacer estudios, labores de investigación, investigaciones sobre esa destrucción del ozono. Y después ya empecé a participar en actividades antárticas. Fui jefe de base en tres ocasiones. He sido jefe de la base española Juan Carlos I. Y he tenido la suerte ahora de volver a ella, en este caso, como escritor. Como escritor, porque me apasionó la Antártida, me apasionó esa naturaleza, me apasionó la solidaridad, el compañerismo, la amistad que se vive en una base entre los experimentadores, entre los investigadores, entre las personas que están allí. Y, bueno, cuando cuento esto y hablo de que estoy en la Antártida, evidentemente, todo el mundo me pregunta inmediatamente, ¿cómo es la vida diaria en la Antártida? ¿Cómo vivís en la Antártida? Bueno, la vida diaria en la Antártida se resumió con tres palabras. Trabajo, trabajo, trabajo. Sí, es un lugar muy especial. La razón es ciencia, es realizar investigación científica. Los científicos saben que tienen una oportunidad de oro, que los trabajos que hagan, las investigaciones que hagan, les van a permitir promocionarse en su carrera profesional, con lo cual se vuelcan en esos días que están allí. Después es un lugar lejano, complicado, es muy difícil ir. Por lo tanto, los grupos de personas que van a realizar el trabajo siempre son mucho menor que el que trabajaría en un laboratorio normal. Si un laboratorio normal trabaja en tres personas, allí van a enviar solo uno. Luego, la carga de trabajo que van a tener es muy grande. Por lo tanto, el científico se vuelca en trabajar, trabajar, trabajar. Yo, una de las veces que estuve, que estaba solo, precisamente, trabajando como científico, recuerdo que dormía tres y cuatro horas durante un mes para poder sacar todo el trabajo que quería, porque sabía que cada dato que tomaba iba a ser importante para toda la carrera, para toda la proyección de mi grupo de investigación. Pero quitando eso, la vida es una vida muy normal. Mantenemos un horario normal, siguiendo el tiempo en Argentina, que es el tiempo solar que nos viene mejor. Nos levantamos. Procuramos tener mucha convivencia, mucha vida en común. Quiero decir, desayunamos todos juntos a la misma hora. Y después, el resto del tiempo, cada uno hace sus labores. Los científicos van a hacer su trabajo. Los logistas, las personas que estamos para apoyar, los científicos hacemos el nuestro, que es apoyarles. Y así permanecemos mucho tiempo. Claro, es un confinamiento. Lo justo lo que estamos viviendo ahora. Yo hasta ahora me era difícil preguntar, cuando la gente me preguntaba, ¿qué es lo peor que has vivido en la Antártida? ¿Qué es lo más difícil de sobrellevar en la Antártida? Entonces, me era difícil decir la verdad. Porque todo el mundo esperaba frío. Que se pasa mucho frío. Y claro, yo no podía decirle la verdad. La verdad es que la Antártida... Yo he estado en invierno en la Antártida, pero la mayor parte de las veces ha sido en bases de verano. Las bases de verano, como su nombre indica, son bases que se abran en verano. Cuando el tiempo, la meteorología es más benigna. Después las bases están situadas en la periferia de la Antártida. Porque en la periferia de la Antártida es donde hay vida. Vida al límite, pero hay vida. Es donde los científicos quieren ir a estudiar esa vida. Cómo se adapta esa vida a esas condiciones tan adversas. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues claro, las bases están en ese límite. Con lo cual, el límite de la Antártida, en verano las temperaturas son francamente buenas. Hombre, por debajo de cero, rondando cero grados. Pero no son esos 30 grados, 40 grados, 50 grados, que todo el mundo que me pregunta quiere escuchar. No. Normalmente no estamos en esa temperatura. Pero hay algo que te hace sufrir mucho más que las temperaturas. Yo llego a tener comienzos de congelación en las manos. Y llego a pasar situaciones de auténtico peligro. Pero excepcionalmente en tu peligro te llevan tal carga de adrenalina que no lo pasas mal en ese momento. Y después lo recuerdas como una aventura. Pero lo que sí te hace mucho daño es el confinamiento. Es la convivencia con unas personas que han llegado allí, cada uno de su padre y de su madre, como podemos decir, que no nos conocemos, que tienen sus gustos, que tienen sus manías. Y todos estamos solos. Estamos solos. Hemos dejado atrás a nuestras familias y a nuestros amigos. Y eso es muy duro. Este confinamiento que estamos viviendo, lo estamos viviendo en familia. Bueno, podemos tener nuestros roces. No digo que no, pero estamos viviendo en familia. No estamos sintiendo angustia. En algún momento sí. Quiero decir que una de las angustias que se tiene en la Antártida es decir, ¿qué le está pasando a mi familia? Y tu familia tiene la angustia de saber qué es lo que te está pasando a ti, porque estás en un sitio peligroso. Estás en un sitio, pero no te juegas la vida diario, pero en un sitio donde hay un peligro real. Si estás en una Zodia y caes al agua del mar, si no llevas un traje preparado, permaneces vivo un minuto, dos minutos. Si vas por el glaciar y te caes una grieta, pues todos sabemos lo que te puede pasar. Estás trabajando con maquinaria. Todo es complicado, todo es peligroso. Y eso lo siente tu familia. Y tú sabes que ellos lo sienten. Con lo cual hay una sensación de angustia. Estamos preocupados. Yo, como jefe de base, muchas veces decía que mi labor era como de ser un padre prior, viendo un poco cómo está la gente emocionalmente, si están bajos, si están a punto de entrar en una depresión. Y sí, es así. Y me pasaba, a veces recuerdo, con un compañero que lo estaba pasando mal, entonces me acerqué un día a él y le dije, venganito, vamos a dar una vuelta. Y le pregunté qué es lo que le pasaba. Y me dijo, no, es que no sé nada de mi familia y tal. Y bueno, como teníamos, ahora ya no las tenemos, pero entonces teníamos unas limitaciones para hablar por teléfono. Resulta que él había consumido los diez minutos que tenía para hablar esa semana. Y decía, es que no tengo tiempo para hablar con mi familia y tengo un hijo que tiene una vez. Y yo le dije, mira, no hay ningún problema. Ya habla esta noche con ellos y lo pones a mi cuenta. Y recuerdo perfectamente cuando salió de la especie de cabina telefónica que teníamos ahora, era otra persona con una sonrisa que iba de oreja a oreja. La convivencia es estar alejados de todos nosotros, es lo que más nos duele. Yo recuerdo que a veces esa convivencia... Había gente que decía, esto es como un gran hermano. O a veces me dice la gente, es un gran hermano aquí de la Antártida. En absoluto, en absoluto. Porque nosotros estamos ahí por un motivo, que es hacer ciencia. Y eso es la diferencia totalmente, radicalmente, de un gran hermano. Y si me permitís hablar de mí, pues he pasado muchos meses en confinamiento. Prácticamente, salvo esta vez que he estado dos meses, normalmente la Antártida ha estado cuatro meses, que es mucho más tiempo que el confinamiento que estamos tomando. Pero con lo cual podríais pensar, este confinamiento te lo has comido sin ningún tipo de problemas. No, lo he pasado mal. Me ha costado. Me ha costado, como a todos, me ha costado. Tengo compañeros escritores que comentan, estupendo, el confinamiento para los escritores es lo que solemos hacer siempre, para escribir. Bueno, puede que ellos sí. Yo estoy en mi casa, donde estoy ahora mismo confinado, porque mis libros, cuando tengo un plazo de entrega, y efectivamente estoy más confinado que ahora, que ahora puedo salir fuera. Y entonces, al jardín, entonces no podía salir. Pero no es otra cosa. Este confinamiento tenía no la boina de contaminación que tenemos en Madrid o en las grandes ciudades, pero tenía una boina de dolor y una boina de incertidumbre, que yo creo que nos ha afectado a todos. Por lo menos a mí sí me ha afectado. Son momentos en donde, por una parte, hubiese querido haber estudiado medicina, para poder haber estado ayudando a la gente. Y, por otra parte, sentía, quizá ya por la edad, el dolor de esas personas que estaban muriendo, por docenas de esas mayores que estaban muriendo, más castigados por el virus que nadie más. Y eso me hacía, lo pasé mal un tiempo, porque me veía que no hacía nada más que vivir, pasar unos días y vivir, hasta que me di cuenta una cosa, que todos éramos importantes, que todos estábamos participando en esa batalla, como se ha gustado tanto hablar. Sí, que no estábamos en la retaguardia escondido, que estábamos en primera línea, que no éramos presidiarios que apuntan en la pared rayas por todos los días que tienen que pasar en prisión y lo van tachando. No, 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 no. No estábamos en una condena. Estábamos luchando, igual que los sanitarios, pero de otra manera. No de forma tan épica como ellos, pero sí luchando, porque cada día que nos quedábamos en nuestra casa, cada día que logramos vencer la voluntad de salir y de pasear más de lo que debíamos, de no ir solamente a cosas imprescindibles, cada día que hacíamos eso, pues estábamos también contribuyendo nosotros, igual que contribuían ellos. Con lo cual, bueno, pues... Y ese pensamiento me hizo cambiar el chip. Me hizo cambiar, empezar a pensar de otra manera, empezar a vivir este confinamiento también de otra manera. Comentaba que parte de este entusiasmo mío por la Antártida es estas historias de exploraciones de los grandes exploradores. Y ahora se ha hablado mucho del explorador por ahí, pero se ha hablado mucho de uno, de Sackleton, porque él logró también en unas situaciones como muy parecidas, unas situaciones extraordinariamente adversas, que yo creo que todo el mundo la sabemos. Va con un barco a la Antártida, el barco la apresan los hielos, pasan nueve meses apresado el barco por los hielos, nueve meses metidos las 28 personas en un barco, que es más que una casa, evidentemente, pero eran 28 personas también, cada cual de su padre y de su madre en este caso. Y después llega un momento que incluso los hielos destrozan el barco, ellos tienen que salir de allí porque no tenían dónde ir. No sé si os acordaréis a todos, sí, nos acordamos todos de la película de Apolo 13, cuando el capitán de Apolo 13 manda ese mensaje, Houston, Houston, tenemos un problema. Bueno, pues el pobre Sackleton no tenía ningún London, London llamar para decir que tenían un problema. Todo eso lo tenían que resolver por ellos mismos. Bueno, el barco, los hielos destrozan el barco, el barco hunde en el barco y se tienen que quedar encima, encima de la superficie del mar. En una odisea que duró 16 meses, 16 meses de confinamiento, de confinamiento peor que el nuestro, dormían en unas tiendas de campaña de cualquier manera con el hielo del mar debajo, del mar congelado debajo, que no es, como yo lo he hecho, puedo decir que no es la mejor de las compañías para la espalda, y comiendo carne de foca y de pingüino, que era prácticamente lo que tenían. Luego estaban en una condición peor. Y Sackleton logró mantener a su gente entusiasta, lo suficiente entusiasta para que no muriese ninguno, ni muriese por aspecto físico, ni muriese por temas mentales, por hundirse. Es que 16 meses, en esas condiciones, son muchos meses sin saber que nadie va a venir a buscarte. ¿Para qué sufrir más? Muchos de ellos llegaban a pensar, pero ahí estaba Sackleton, animándoles a todos. Le ponen de modelo el liderazgo, y no me extraña, porque parecía que había nacido líder, y que sabía hacerlo todo perfecto para que se creara esa armonía entre su gente. Estaba continuamente creando actividades. Luego, diríamos que un charlatán, una persona que tenía muchas anécdotas, que había vivido mucho, y que hablaba continuamente. A él le gustaba jugar las cartas, le gustaba cantar, le gustaba hacer todo, donde sus hombres podían, durante unos minutos, durante unas horas, olvidar de dónde estaban, no pensar en lo que les podía pasar. Ahí estaba él. Ahí estaba él dispuesto a hacer esas cosas. Y una persona extraordinariamente generosa. A mí hay una anécdota que me gusta contar, porque se conoce poco. Cuando os comentaba que los hielos destrozan el barco, hunden el barco, entonces, bueno, tienen que salir a la superficie del hielo y tienen que dormir en esas tiendas de campaña con sacos de dormir. Bueno, entonces se presenta un problema. El problema era que ellos tenían 16 sacos de dormir terreno de la mejor calidad, que eran los que iban a utilizar ellos para expedición, pero luego había 12 sacos que eran de lana, que eran los sacos que iban para los marineros. Cuando el barco iba, les dejaba y se volvía. Luego no tenían que pasar frío ese segundo grupo. Y ahora sí se tenía que pasar el segundo grupo frío. Claro, ¿cómo repartir? ¿A quién das el saco de lana y a quién das el saco de piel de reno? Pues, bueno, se le ocurrió. Hacemos suertes. Hacemos un sorteo. Hacen el sorteo. Y cuando termina el sorteo, todo el mundo se da cuenta que ha hecho trampas. Que ha hecho trampas. No saben cómo ha operado trampas. Porque a Sackleton le toca el saco de lana. Al capitán del barco le toca el saco de lana. Al segundo le toca el saco de lana. Todos los amigos personales de Sackleton, todos los hombres de confianza de Sackleton, les toca el saco de lana. Y a los marineros que estaban allí solo por dinero, a los que no tenían ningún interés ni en la Antártida, ni en las exposiciones, ni en la gloria, ni en la patria, a todos ellos les toca el saco de reno. Donde por lo menos lo podrían pasar un poquito mejor. Y esto me recuerda que... ¿Cómo seleccionaba Sackleton a sus hombres? Pues decía... ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cómo pensáis vosotros que hay que seleccionar a un equipo para ir a la Antártida? Pues, lógicamente, lo que uno piensa... La gente con la experiencia grande, fuerte, no sé qué. Bueno, eso parece lo lógico. Pues no, Sackleton tenía otros criterios. El primer criterio era optimistas. Él quería gente optimista alrededor suyo. Él lo era. Y si salieron de esa ocasión fue por optimismo. De estas salimos. De estas salimos, chicos. Esas fueron unas palabras que les dijo cuando el barco... Cuando se hundió el barco y se quedaron tirados. Porque hasta ahí tenían posibilidades de que el barco volviese a salir y regresar tranquilamente a su patria. Pero cuando el barco les hundió y tienen que quedarse tirados, literalmente, tirados ahí en medio de los hielos, movidos solamente lentamente por las corrientes. Entonces, hacía falta ser muy optimista. Y él leía una frase preciosa que a mí me gusta tanto como la frase de Houston. Que en Houston tenemos un problema. Que es, muchachos, de estas salimos. Si me seguís, de estas salimos. No había duda en sus palabras. De estas salimos. Bueno, pues la primera cualidad que buscaba era optimismo. Y la segunda, paciencia. Paciencia. Que también suena poco épico para un explorador polar. Y después ya iba el valor, la fortaleza, todo eso. Porque él decía que la persona optimista puede con todo. Y la persona paciente sabe cuando tiene que moverse y sabe cuando no tiene que moverse. Y una cosa que aprendí en la Antártida es a un término que se suele decir. Harry y stop. Cuando hay que correr, se corre. Las condiciones meteorológicas son buenas. En ese momento hay que hacerlo todo. Y después, cuando las condiciones meteorológicas cambian, ¡pim! Pues stop. Te quedas quietecito y te quedas parado. Un día, una semana, un mes. Eso es lo que a mí me enseña la Antártida. Lo que a mí me enseñan los exploradores polares. Pero yo ya digo, hay muchos exploradores. Norderhoff. Hay muchos que han pasado esas situaciones de confinamiento. Situaciones extremas. Similares a las de Sackleton. Pero hay una que yo le tengo un cariño especial, que es Fritjorn Nassen. Es un noruego que es mucho menos conocido que estos exploradores polares británicos. Pero yo le tengo un cariño doble. Primero porque es un científico. Y porque realmente en sus exploraciones quería hacer ciencia. No le importaban los descubrimientos. No es que no le importase la gloria de los descubrimientos. Le importaban, como todo ser humano. Pero quería hacer ciencia. Que las exploraciones sirviesen para hacer ciencia. Y claro, sin lugar a dudas, eso a mí me llega al corazón. También pasó un periodo absolutamente encerrado. También se quedó solo con otro compañero. En este caso es en el Ártico. Y hacen también una casamata. Una casamata en el hielo. Y se quedan recluidos nueve meses. Nueve meses. Con la comida que pudieron cazar. Cazaron todos los osos que pudieron. Todas las mursas que pudieron. Para tenerlas durante nueve meses. Y así permanecieron en esa estación. Y guardando un distanciamiento social que no era como el nuestro. Pero sí era un poco en el trato. Y cuando llegan las navidades, entonces hay un momento de cordialidad. Y Nansen le dice a su compañero. ¿Qué le parece si a partir de ahora nos tuteamos? Bueno, su compañero le respondió. Como usted quiera, doctor Nansen. Y así siguieron su confinamiento de nueve meses. La segunda razón por la que me gusta Nansen es porque al final de su vida se dedicó a hacer actividades humanitarias. Coincide con el periodo después de la Primera Guerra Mundial. Una Europa arrasada. Una Europa llena de migrantes, de refugiados, de prisioneros de guerra. Y él colabora en todas las causas. Es el líder de todas las... Es el alto comisariado de las Naciones Unidas, que es el embrión de lo que luego sería la ONU. Pues colabora en todas esas causas. Para poder, como en la medida de lo posible, evitar el dolor, el sufrimiento y el hambre que estaban pasando miles de personas. Y es una persona que se lo cree. Que no es un político que se le dedica a temas humanitarios. Él, como alto comisario, tenía derecho a viajar en primera en los trenes. No había aviones. Tenía derecho a viajar en primera. Y viajaba, cuando el viaje era oficial, viajaba siempre en segunda. Él y todo su equipo. Su equipo no quería viajar con él. Viajaba siempre en segundo. Porque decía, por la diferencia de dinero entre primera y segunda, podemos dar dinero para que viva una familia de refugiados una semana. O sea, creía exactamente en lo que hacía. Hay una frase que utilizamos mucho. Esa frase de, lo difícil lo hacemos todos los días. Lo imposible no cuesta un poco más. Esta es una frase suya. Esa es la frase que le decía a su equipo. Me entusiasma Nansen como explorador, como científico. Y me entusiasma porque es una persona que al final de su vida comprendió que la vida no tiene sentido si no es un servicio a los demás. También hay otra pregunta que me suelen hacer por el hecho de haber estado en la Antártida, que es, ¿qué me ha dado la Antártida? ¿Qué ha significado la Antártida para mí? No nos damos cuenta de que todo en la vida nos enseña. Estamos en Madrid. Tenemos ahí cerca la Pedriza. La Pedriza, la montaña, nos puede enseñar montones de cosas. Nos puede enseñar que después de un esfuerzo por subir a una cumbre tendremos la compensación de la vista y el propio orgullo. Es decir, lo he logrado, me ha costado, pero lo he logrado. La montaña nos puede enseñar que tenemos que ir con nuestros compañeros, ir al ritmo del más débil. No podemos dejar atrás a nadie. La montaña nos enseña eso. Todo nos enseña. Lo que tenemos que hacer es buscarlo. No solamente la Antártida. El jardín. A mí me gusta un jardín. Y el jardín nos enseña que tú plantas hoy una semilla y puedes mirarla al día siguiente y al otro y al otro y al otro y al otro. Pero probablemente hasta dentro de un mes no va a germinar. Y después va a crecer lentamente. No puedes estirar de ella para que crezca más rápido. Y el optimismo también, porque tienes que ser optimista y pensar que esas semillas que has sembrado y que no sabes si van a salir y pasan los días y no sale ninguna, no es primero ninguna, bueno, optimista para saber qué va a salir. Todo nos enseña. Todo nos enseña. Yo, lógicamente, estoy a la Antártida y la Antártida pues me ha enseñado muchas cosas. Una es quizá humildad. Suena raro, pero es humildad. En la Antártida, un tiempo lo explicó el jefe de la base búlgara. Habían venido a pasar con nosotros las navidades. Habían venido a Surzoya. La base búlgara y la base española están relativamente cerca. Habían venido a pasar la fiesta de Navidad con nosotros. Y, bueno, habíamos pasado el día y cuando se iban a retornar por la tarde, bueno, había cambio del tiempo, unas olas tremendas, ya no había forma de volver en Zodiac sin ponerse en peligro. Y digo, pues nada. Oye, quedaos aquí a pasar la noche. Bueno, pues nada. En algún momento, yo creo que el día siguiente le digo, no te preocupes, que mañana nos llevamos. Y él me dijo, perdona, Javier, nosotros en la Antártida no utilizamos, utilizamos otro verbo, que es mañana trataremos. El verbo tratar. El verbo tratar. Porque las circunstancias de la vida son muy fuertes. Entonces, a veces ese orgullo, esa soberbia del hombre occidental, voy a hacer esto. Bueno, vas a tratar de hacer eso. Yo creo que eso es bueno. Siempre. Tratar de hacer las cosas. Porque luego todo puede cambiar y puedes no poder hacerlas. Y si tú misma has interiorizado que vas a tratar, no te vas a desilusionar si las cosas no te salen. Bien, uno es tratar. Y la otra es una cosa curiosa. Yo en la Antártida he sentido que soy miembro de la especie humana. En la Antártida estás rodeado por diez, quince personas en tu pequeña base y de repente te vienen otros científicos o te vienen a pasar unos días contigo o están haciendo trabajos de geología en tu alrededor y se acercan a la base. Bueno, no os podéis imaginar la alegría que da ver a otra persona distinta. Es un ser humano como tú. Y eso lo hemos perdido. Especialmente en las grandes ciudades. Que podemos ver que una persona se cae al suelo en el metro y nadie se atreve a recogerla. Como mucho uno coge el móvil y llama y dice uno, uno, dos, que aquí hay un señor caído aquí, que no sabemos si está borracho o escalado de un infarto y tal. Y eso no ocurre en la Antártida. Y cuando estás con los compañeros o con la gente esa que te viene incluso, que te venga pasado unos días, hay, sin quererlo, cuando nos damos la mano, todavía nos dábamos la mano en la Antártida, pues cuando nos damos la mano en la Antártida, firmas con ellos una especie de compromiso, una especie de pacto de sangre, que es que si a ti te pasa algo, tú estás convencido que el otro va a arriesgar su vida por sacarte. Y tú estás dispuesto a lo mismo. Y es verdad. Y eso se ha dado tantas veces en la Antártida. Se da también en la montaña. En la alta montaña también se da. Un equipo de escaladores tiene un problema y los demás salen a jugarse la vida por salvar al equipo polaco, que no le conocen de nada. O como mucho, si son importantes, lo conocen por referencias en los periódicos, no le conocen de nada, y se arriesgan la vida por un desconocido. No por un desconocido, por un miembro de tu misma especie. Y eso es una forma de ver al resto de la persona de la sociedad totalmente distinto. Una persona que sufre ya para ti no es alguien anodino que sufre. Es un miembro de tu misma especie y, por lo tanto, tienes que hacer algo por él. Yo decía que todavía en la Antártida nos damos las manos ahora con el coronavirus. No sabemos cómo va a ser. No sabemos cómo va a ser la Antártida. Después de que pase esto, he sospecho que habrá muchas más regulaciones para entrar. De hecho, este año, cuando yo estaba allí, algunos amigos míos tuvieron que pasar en la Antártida y hay mucha solidaridad. Las bases están abiertas a los científicos de los otros países. Estos tenían que pasar unos días en una isla y entonces pidieron a los chinos, que tenían allí una base, si podían alojarles durante unos días hasta que venía el barco para llevarles a la base búlgara. Y bueno, pues efectivamente los chinos se alojan allí. Bueno, pues los chinos estaban todos con mascarilla y todos cada hora tocaban un silbato, anunciaban algo por los altavoz, también tenían que ponerse en fila que alguien les medía la temperatura. No sabemos cómo va a ser la Antártida después del coronavirus. Probablemente los cruceros de turistas disminuirán. Probablemente. Y los científicos, pues habrá que cuidar mucho las condiciones en las que se van. Porque claro, aquí si te pasa algo, efectivamente puedes inmediatamente llevarte a un hospital y donde tienes un equipo que te puede sacar. Y donde hay respiradores. En el caso de la Antártida, en todas las bases hay un médico, suele haber un médico. Y tienen también su pequeño quirófano. Aunque si yo os contase cómo son los quirófanos que yo he visto de alguna base pequeña, nos daríamos un buen susto. No sabemos cómo va a ser, porque el problema es que si alguien allí manifiesta la enfermedad, pues no es fácil de salir. Tú estás en cualquier país del mundo, pasa algo en tu familia y coges un avión y estás, bueno, salvo en estos momentos, y coges un avión y estás en 24 horas en tu casa. Allí no. Allí es muy complicado que vaya un barco o un avión a recoger. Hay bases que se quedan aisladas durante nueve meses y algunas once meses o un año menos cuatro días, cuando el barco va a llevarle las provisiones y se va. Salvo esa semana que está el barco, esos días que está el barco, además se quedan confinados en el caso hipotético de que entrase este virus o cualquier pandemia en una base antártica con muy pocas posibilidades médicas, pues la cosa sería terrible. Luego no sabemos cómo va a evolucionar todo esto para la Antártida. Tampoco sabemos cómo va a evolucionar aquí. Bueno, pensemos con optimismo y dejemos que avance el tiempo. Y debido a que la mayor parte de mi vida he trabajado con temas medioambientales, directa o indirectamente, quizás sí, quizás comentar algo sobre el medioambiente y ver un poco cuáles son nuestras perspectivas a medio y a largo plazo. Pues tenemos que cambiar. Así no podemos continuar. Y yo creo que todos somos conscientes que estamos, no solamente emitiendo combustibles fósiles y aumentando las concentraciones de CO2, y aumentando la temperatura del planeta y que eso va a hacer que se fundan los hielos de Groenlandia y que el Ártico vaya a perder cada vez más sus hielos. Bueno, no es que sea anecdótico, pero es un caso más. Yo creo que la explotación que estamos haciendo del planeta, eso no la podemos mantener por mucho más tiempo. Yo a veces cuando con los chicos trato de explicarles un poco la fragilidad de nuestro planeta, les digo, mirad, imaginaos que nuestro planeta es una esfera de un metro y medio. Como yo, me pongo de pie, digo, una esfera de un metro y medio. Pues fijaros, la atmósfera sería, tendría menos espesor que una hoja de papel. Claro, estamos acostumbrados a movernos en superficie. Y en superficie nos volvemos 40 kilómetros, 100, 200, 2.000, 20.000 kilómetros. Y damos casi la vuelta a la Tierra. Pero claro, para arriba no. Para arriba, si empezamos a subir, si llegamos a 3.000 metros ya empezamos a respirar un poco peor. A 5.000 metros ya tenemos dificultades para respirar. Y si llegamos a 7.000 ya no hay quien respire. Para que los grandes deportistas. 7.000 metros, 7 kilómetros, eso no es nada. En esa, cuando ponemos a la Tierra en esas dimensiones, que decía yo, de metro y medio, en ese momento es esto. La atmósfera es esto. Es una gran fragilidad. Es una gran fragilidad. Si el agujero del sol nos enseñó algo a la sociedad mía de aquellos momentos y a las personas que lo recordamos, es que las acciones que hacíamos en la intimidad del cuarto de baño utilizando esos aerosoles como desodorante que tenían con los fluorocarbonos que eran los que, después de un largo proceso, llegaban a la Antártida y provocaban la destrucción del sol. Sí. ¿Qué nos descubrieron? ¿Qué nos enseñaron? Pues nos enseñaron que las acciones nuestras podían llegar a tener impacto sobre la otra parte del planeta. Y eso me parece importantísimo. Eso no existía antes de que existiese el agujero del sol. Nos hizo universales. Nos hizo globales. Vimos que nuestras acciones tenían repercusiones. Lo que pasa en el Amazonas tiene repercusiones. Lo que pasa con los pesticidas en cualquier región del planeta tiene repercusiones en todas partes. La destrucción de bosques. Todo, todo tiene repercusiones. Y todo va a tener repercusiones. No podemos seguir con este consumo exacerbado que tiene nuestra sociedad. Lo siento mucho. No podemos seguir. Tenemos que buscar una alternativa. Porque, además, tampoco nos hace demasiado felices. No somos mucho más felices que lo fueron nuestros padres y nuestros abuelos. No somos mucho más felices que ellos. Tenemos muchas más cosas. Eso sí. Y tenemos muchas más necesidades. Eso sí. Eso sí. Ese bucle sí hemos entrado. Que tener cosas y tener necesidades. Pero la felicidad va por otro camino. Tenemos que repensar un poco esta sociedad. Y repensarla con optimismo. ¿Eh? Como diría Sackleton. Con optimismo. Con poca paciencia. Porque en este caso sí tenemos que hacer las cosas con rapidez. No podemos dejar que pasen dos siglos. Pero bueno. Con optimismo. Y optimismo porque, por ejemplo, en el caso del agujero de ozono. Eso ocurrió en el 85. En aquel momento fue el gran problema medioambiental. Bueno. Conseguimos. Los científicos conseguimos descubrir cuál era la causa. Estos compuestos que había en estos productos. Refrigeradores. Bla, 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 bla. Convencimos a la sociedad. Convencimos a los políticos. Convencimos a las industrias. Para que se tomasen medidas. Y para que se eliminasen esos compuestos. Y son unos compuestos terribles. Son unos compuestos que una vez que los emites. Te duran 70 o 100 años en la atmósfera. Fijaos qué diferencia. Todos hemos visto estos días esas imágenes de Venecia. De Venecia. Con las aguas limpias. En cuanto han faltado los turistas. En cuanto han faltado esa sobreactividad. En unos días las aguas son limpias. Vuelve a haber peces. Nosotros en Madrid. En cualquier ciudad. Hemos visto que ha disminuido la contaminación inmediatamente. En el caso de estos compuestos. Lo que destruyen la capa de ozono. Permanecían 70 o 100 años en la atmósfera. Luego, si era común. Estamos acostumbrados a apretar un interruptor. Se enciende la luz. Apretamos y se vuelve a apagar. Aquí no aquí. Apretábamos el interruptor de dejar de emitir esos compuestos. Y los que estaban iban a permanecer durante el tiempo. Las luces iban a seguir encendidas durante 50 años. Un tiempo extraordinariamente grande. Pese a todos. Con optimismo. Y con seriedad. Tomamos esas medidas. Se tomaron esas medidas. Y gracias a esos. El agujero de ozono. Se está recuperando. Se está recuperando. Más o menos. Como decíamos. En aquellos momentos. En el 85. Yo recuerdo que escribí un libro. Sobre eso. Y decíamos que a partir del año 2000. Se iba a comenzar a recuperar el capa de ozono. Y estos últimos años. Los científicos han estudiado. Cuál ha sido la evolución. Y han visto que a partir del año 2000. Con esas inflexiones. Ya todos. Después de las. De ver las estadísticas del coronavirus. Sabemos que las cosas no son lineas rectas. Sabemos que todas son inflexiones. Y la curva sube o baja. Bueno. Pues. Pues. Vamos recuperando la capa de ozono. Y probablemente. En el 2030. 2040. Vamos a tener. Una Antártida sin agujero de ozono. De hecho. Este año ha sido. Por otras. Por razones. Dinámicas. Un agujero de ozono muy pequeñito. Pero bueno. Es una. Volveremos a. Volveremos a empeorar. Pero siempre vamos a seguir esa tendencia. Tendencia a la mejora. Y esta noticia se ha dado poco. No digo que no se haya comentado. Que estamos siendo capaces. De cerrar el agujero de ozono. Que hemos sido capaces. De. 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 De De. 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 salga de papel, que es prácticamente nada, y ese nada es donde estamos todos nosotros y donde se gestiona la vida. Gracias.